El señor diputado Juan Manuel López. Gracias, Presidente. Antes de empezar, rescatar las palabras o las consideraciones que han hecho los diputados Tonel y los Pená, Tomé, Estremena, respecto de los avances en materia de transparencia que para nosotros implica esta ley. Sobre todo, bancarizar los aportes a los partidos políticos en campaña y bancarizarlos también para el desenvolvimiento institucional. Yo voy a hablar por un grupo de diputados del Interbloque, pero en representación de un partido que ha debatido siempre estas cuestiones de financiamiento y que en los 18 años de vida parlamentaria, de representación parlamentaria, ha sentado oposición en este sentido. En esa representación que hemos ejercido, siempre hemos hablado de la autonomía que tiene que tener la política respecto de otros factores de poder. Y en ese sentido hemos votado en consecuencia. En el debate de la ley 25.600 en el año 2002, de la ley 26.215 en el 2006, de la ley 26.571 en el 2009. Hemos hablado de esa autonomía de la política. Y la hemos tratado de ejercer en la medida de nuestras posibilidades en cada elección que nos hemos presentado. Nos hemos presentado en 4 elecciones presidenciales, en todas las elecciones legislativas del año 2001 a la fecha. Y en la primera elección presidencial para ejercer esa autonomía, pero también para igualar la cancha, que era una cancha que hace 20 años estaba muy desigual y que las leyes de financiamiento de partidos políticos empezaron a emparejar y creo que esta ley también empareja la cancha. Tuvimos, por ejemplo, que plantear un amparo ante la justicia nacional electoral en el año 2003 para poder tener el aporte partidario para la impresión de boletas. Y obtuvimos sentencias favorables de primera instancia, y obtuvimos sentencias favorables en la Cámara Nacional Electoral. Y eso generó un precedente, por ejemplo, para que las leyes sucesivas del 2006 a la fecha incorporaran el aporte de boletas en los aportes que el Estado hace en este sistema de financiamiento mixto que rige nuestro país. No quiero abundar, pero sí quiero hacer un raconto de las iniciativas que hemos tenido en estos años para poder tener esta cancha más pareja para los partidos políticos que somos más chicos, que somos más medianos, que hemos hecho alianzas electorales con casi todo el arco político, menos el peronismo y menos la izquierda, y que conocen de la manera en que nos hemos financiado en todas nuestras campañas. Hemos hecho planteos en la Dirección Nacional Electoral, en la Justicia Electoral, en esta Cámara. Ahora, en su momento hemos pedido la prohibición del aporte de personas jurídicas, y eso lo seguimos sosteniendo. Hemos propuesto en dictámenes de minoría del año 2002, ya en ese momento, que el Estado pague espacios para radiodifusión, cosa que la ley del 2009 incorporó. Hemos propuesto, como les decía, en ese dictamen del año 2002, de la diputada Carrió, que el Estado haga el aporte de boletas. Después, en otras oportunidades, hemos planteado la prohibición de contratación de espacios de radiodifusión por parte de los partidos políticos, eso se incorporó en la ley del 2009. Creo que todas esas cosas fueron haciendo de reglas más claras para todos. Hemos planteado la boleta única en muchas oportunidades, en dictámenes, en proyectos de ley. Hemos planteado los límites a la discrecionalidad del aporte extraordinario. El aporte extraordinario no lo recordamos ahora, no funciona así ahora, pero en el pasado se daba a los partidos políticos con una discrecionalidad absoluta. Eso lo judicializamos en su momento, obtuvimos fallos favorables. Y desde hace muchos años, desde esta gestión, desde antes, hay que fundar las razones por las que se da un aporte extraordinario o no se da, o el monto que se da, y además hay que rendirlo. Hemos impulsado en muchas oportunidades, en muchas elecciones, en muchas campañas, el microaporte a través de medios electrónicos, de medios digitales. Hemos tenido más suerte, menos suerte. Recuerdo en la campaña de la Alianza Unen, por ejemplo, de la que integramos, lo logramos hacer, pero fue poco el aporte. Hemos intentado de todas las maneras posibles hacer políticas de transparencia y políticas que, insisto, igualen la cancha para todos los partidos, para los que son partidos de gobierno, para los que son partidos que tienen aportes de pequeñas o grandes empresas, y para los que son partidos que queremos tener o decidimos tener otras reglas. Así que, solo decir eso, resaltar que tal vez seamos solo un testimonio en la política argentina, un testimonio que es una realidad, no es un testimonio que es solo una declamación, pero que ese testimonio logró presentarse a todas las elecciones, participar de todos los debates trascendentes, creo que tuvo la Argentina del 2001 a la fecha, y que siempre vamos a estar para discutir el financiamiento de los partidos políticos, las reglas más claras posibles, y la autonomía que tiene que tener la política de cualquier otro factor. En esta oportunidad va a haber algunos artículos, algunos de nosotros que vamos a acompañar, pero celebramos el avance de esta ley que creo que sirve para tener una política más sana, más transparente y más de cara a la sociedad. Nada más. Muchas gracias, señor diputado López.